Música Sean todos bienvenidos al evento de moda más desesperado de todo el año Fashion Show 2018, séptima edición Música Hace las noticias por matarme por tu amor Perdón, dame un chance, te suplico en este centavito Pongo mi fe y corazón Dime que vas a estar ocupando esta tentación De volver al encuentro y hacerte el amor Porque amiguita tú lo tienes como alegro pasas Y si fai los 3 Música Siempre me estuvieron haciendo un ширimiento Quiero irme con elaffres Un saludo Música Ya no venga a mí con eso, canto mami Siempre tienes el que siempre tuve para ti Porque me avisaron cuál era el problema Cuando yo la llamo Siempre me hace el reclamo Discutimos, peleamos Pero llega a casa en la noche En la molestos ya reclamo Que me hizo comprender Todo el miedo, todo el mar Que dio luz al final I feel like you do Listen to my heart go wild Put up, put up, put up Put up, my heart go wild Put up, put up, put up In just one time go wild Put up, put it up Ana Ana Y sin ustedes esto no sería posible Gracias a nuestros patrocinadores Gracias a ustedes Porque todo esto fue por ustedes Y para ustedes Gracias a Dios Por permitirnos estar aquí Y llegar hasta este final Gracias Será hasta la próxima edición Hasta la próxima edición